Ustedes con la piel del bacalao y con la cabeza de un carabinero, seguramente la mayoría lo tiraría directamente a la basura. Pues si les digo que pueden transformarse en cortezas, sí, con sabor a mal, descubran cómo hacerlo. Qué bonito este sitio y qué rico lo que vamos a degustar, porque hoy me apetece unos chips de pescado. Y por aquí tenemos la materia prima y al chef Miguel, importante también, ¿cómo estás? Hola, muy bien, bienvenidos al Hotel Intercontinental. Para preparar las chips de pescado, ¿qué necesitamos? Pues mira, necesitamos el pescado, los bacalao y carabinero. Con la carne del bacalao vamos a hacer una receta tradicional, que es el ajo arriero, y no sabíamos qué hacer con las pieles. Se puede decir que del bacalao también se aprovecha todo, hasta la piel. Exactamente, del bacalao se aprovecha todo. Y aquí vamos a usar la piel para hacer el chip y lo vamos a meter entre dos papeles, entre dos papeles de horno, y lo vamos a secar, lo vamos a quitar, vamos a quitarle toda el agua y lo vamos a dejar seco. ¿Cuánto tiempo? Lo vamos a sacar durante un día a una temperatura de unos 45-50 grados. Vamos a aprovechar todas las partes del carabinero, con las cabezas le vamos a retirar el coral, y con esta parte del coral, que es lo más sabroso, sí, exactamente, lo que vamos a hacer es triturarlo y hacer una especie de pasta. Vamos a poner un punto justo en el centro, lo tapamos con el otro papel y lo vamos a estirar. Lo metemos en el horno y dejamos que el horno haga su trabajo. Imaginemos que ya ha pasado un día y te vemos, Miguel, cómo vas retirando del horno ese papel con las pieles. ¿Cómo han quedado? Pues mira, esta es la cabeza del carabinero, que ha quedado como una especie de plástico, y aquí en el otro tenemos la piel de bacalao seca. Bueno, se ha retirado todo el agua, está seca, que se ve como... Se ve y se oye como cruje. Se ve y se oye. Y comienza el proceso de transformación, ya lo tenemos, ¿qué vamos a ver? Es una sartén con aceite de oliva virgen extra, y vamos a meter la corteza, o sea, el bacalao. ¡Guau! ¡Cómo se transforma! Sí, bueno, se dobla, sufla, coge un poquito de aire, sacamos enseguida el aceite, y ahí tenemos una especie de corteza, como si fuera corteza de cerdo, pero con sabor marino, porque lo hemos hecho con piel de bacalao. Será un aperitivo demandado, ¿no? ¿Es popular? Sí, sí, claro que es popular. A la gente le gusta comer y divertirse con la comida. Esto es un aperitivo que es como a modo de cóctel, entonces son un par de bocados, entonces ahora lo que hacemos es, las alineamos un poco con unos dip, este de dip de tomate, uno que es de tinta de chipirón. Que va a saber amar. Va a saber amar. Le vamos a colocar unas hojitas de Pentax, y ahora el carabinero, las tres texturas, poner un poco de tartar alineado de carabinero, lo vamos a colocar en el plato, y luego vamos a coger los crujientes. Es bonito y tiene que saber mejor. Bueno, ahora me vas a decir. Empiezo por el bacalao. Claro, coge la corteza, la muerdes, has elegido el dip de tomate, y ahora me dices, a ver, está crujiente. Me gusta. Riquísimo. Muchas gracias.